Para los rojinegros del Atlas, con un interinato en la dirección técnica del rebaño. ¡El remate de Marcos Oliendo, el ajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Qué golazo hizo Marcos Fabián! 2 a 0 gana el Guadalajara. Impresionante el remate de uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Casi de 30 metros le pega Marcos Fabián, su tercer gol de la campaña. El segundo consecutivo lo había marcado a los potros de hierro del Atlante. Marcó también en el clásico del fútbol mexicano. Y a los 40 minutos prácticamente la postura...